La Navidad tiene un aspecto que se basa en el gasto y en el consumo y es que en muchas personas se realizan compras compulsivas sin centrarse en lo que realmente necesitan, lo cual trae serios problemas financieros. ¿Qué se puede hacer? Veamos el reportaje preparado por Wendy Valladares. Comprar en la temporada navideña muchas veces se hace de manera compulsiva, sin una lista en la mano y sin visualizar lo que realmente se necesita. Normalmente lo que viene a suceder cuando vos gastas sin pensarlo, lo que sucede es que estás gastando en cosas que normalmente no son de primera necesidad. En un presupuesto, la primera división que tú haces son gastos que tú tienes de necesidad y gastos que tú tienes de deseos y ahí tienes que tener una prioridad. Y cuando se compra de manera compulsiva, no se piensa en las consecuencias inmediatas. Entonces la consecuencia es que cuando te llevan esas cuentas hay sufrimiento, ¿verdad? Entonces ves a esas personas que se les acumulan dos recibos de luz o dos recibos de agua y se las desconectan y de repente no tienen para pagar la colegiatura del colegio de los niños. ¿Por qué? Porque en su emocionalidad le han dado una prioridad a algo que es un deseo y no una necesidad. Y aunque algunas personas han tomado nota de lo que deben de comprar durante esta temporada antes de salir de casa, hay otras que deciden hacerlo en el momento. Está planificado lo que vamos a comprar. ¿Cómo hace esa planificación? Pues nosotros lo hacemos días antes, lo que vamos a comprar y todo eso. Disponemos ir a comprar, ya traemos lo que vamos a comprar por cada uno, por cada niño, por cada persona. Por caso ahorita que estoy cogiendo el pantalón y me gustó, ya se me llevaría. No, un presupuesto estimulado no tengo prácticamente. Simplemente salgo a comprar y si me gusta y me gusta el precio, lo compro. Sí, cuando salgo de oportunidades que se ven, uno ve algo que le gusta, me lo compro y lo guardo cuando en la ocasión se ocupan. Además, algunos comerciantes dicen que la mayoría de sus clientes compra lo que ven en el lugar. A veces, primero pasan viendo qué es lo que hay, ¿verdad? Hay de moda, los estilos, le preguntan a uno el precio y después dicen, vamos a regresar. Pues ya cuando regresan, ya vienen con aquella actividad que más o menos es el estilo que ellos han visto, ¿verdad? Se llevan el que han visto y uno les muestra estilos nuevos y a ellos ya se llevan las dos prendas. El asesor, Alfredo Escalón, dice que la clave para una libertad financiera durante esta temporada de Navidad y fin de año está en el orden y en la planificación. La gente ordenada lo que hace es que provisiona un poquito de dinero todos los meses para que cuando llegue a diciembre pueda tener el dinero suficiente para gastar lo que ha planificado. Cuando las personas tienen un presupuesto y saben el monto que tienen que gastar, entonces las compras son un poquito más pensadas y perdés la oportunidad de comprar cosas de impulso que no necesitas. Recuerde, para evitarse problemas económicos en el mes de enero, que es cuando se tienen los gastos de los útiles escolares, es importante que organice debidamente sus gastos, realice las compras necesarias y no compre por impulso. Wendy Valladares para Tele2. Pero también usted debe poner atención porque los expertos señalan que los gastos compulsivos en ocasiones terminan siendo un problema psicológico. Sí, un problema psicológico, lo que significa que hay un tema emocional que podría ser una ansiedad y que solo ir a comprar algo les da la tranquilidad que requieren. De ahí la importancia que si usted identifica esta característica en su persona, busque ayuda de inmediato. Bueno, les voy a compartir una técnica que en lo personal me funciona. Hágase la pregunta, ¿esto que voy a comprar en realidad lo necesito? Si la respuesta es no, pues no lo compre. Hay que ser inteligentes. Ahí está la clave de administrar muy bien nuestros recursos. Seguimos informando.